Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga a todos. Amado Padre, amado Rey Celestial, en este lugar y en este momento ponemos en tu presencia este espacio de oración, este espacio de sanación, pidiendo por cada hermano, por cada hermana que a través de esta oración hoy se conecta. Pedimos al Rey de la Gloria, al Dios Omnipotente, que venga a nuestro auxilio y que nos bendiga hoy y siempre. Padre Santo, hoy te doy gracias, hoy te bendigo. Hoy bendigo a cada hermano y cada hermana que en este momento está ahí conectado, los que están llegando, los que nos van a ver más adelante. A todos hoy les mando bendiciones porque el Rey de la Gloria está en medio de nosotros y Él fortalece nuestra vida con su amor y nuestra vida está fortalecida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amado Jesús, amado Rey Celestial, bendecimos tu santo nombre en este lugar porque tú hoy nos bendices y multiplicas enormemente nuestra vida en grandes bendiciones. Sabemos, Señor, dice la palabra de Dios que donde hay uno, dos o tres reunidos en el nombre tuyo, ahí estás tú. Por eso hoy clamamos tu presencia y hoy pedimos al Rey de la Gloria que venga en este lugar y bendiga a cada hermano y a cada hermana. Tú, Señor, estás en todo momento y en todo lugar. Por eso no nos cansamos, Señor, de darte gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Porque tú, Señor, eres el Rey de la Gloria, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso hoy fortalécenos, Señor, fortalécenos hoy y siempre, Señor. Creemos fielmente en tu misericordia, creemos fielmente en tu amor. Por eso hoy bendice a cada hermano y a cada hermana. Hermano, hermana, hoy estamos aquí. Hace rato no me conecto. Vengo de la calle. Estaba celebrando una misa. Todo el día estuve ocupado celebrando misas. Pero aquí estamos hoy sacando este espaciecito. Gracias, Señor, Jesús, por este día. Por el día que está terminando y por el día de mañana que ha de comenzar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos vas a dar el día de mañana. Por eso hoy decreto, declaro en el nombre poderoso de Jesús que van a haber bendiciones para cada hermano y cada hermana que hoy está viendo este video, que está viendo esta oración. Hoy decreto prosperidad económica para ti, Señor y señora que estás ahí conectada. Amigo, amiga que estás ahí conectada. Hoy decreto prosperidad económica. Hoy decreto salud. Hoy decreto salud para ti, Señor, señora, amigo, amiga que estás allí. Hoy decreto salud. Hoy decreto en el nombre poderoso de Jesús que llegan bendiciones para tu vida y para tu hogar. Hermano, hermana, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Se cuidan. Dios me los bendiga en sus hogares, en sus trabajos. Dios bendiga a los hijos e hijas. Dios bendiga a los esposos, esposas. Dios bendiga a las parejas, a los novios y novias. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas. Y se cuidan mucho. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye, bye a todos. Dios me los bendiga. Bye, bye, bye. 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 Gracias.